bienvenidos a un nuevo vídeo factorización casos combinados primero observar la expresión si sacamos la lupa nos damos cuenta que tenemos 1 2 3 y 4 términos y cómo los podemos agrupar si trabajamos x 3 con 8 x 3 porque este es cubo este es cubo y éste también y vamos a trabajar esta expresión con ésta ensayo prueba error quedaría x al cubo menos 8 y al cubo digamos la primera expresión y vamos a agrupar estas quedaría 6 x al cuadrado y más 12 x y cuadrado para visualizar la más fácil aquí tenemos una diferencia de cubos dos términos separados por menos y raíces cúbicas exactas 3 dividido 3 da 1 lo mismo para ésta y 8 que número multiplicado por sí mismo tres veces me da 8 el 2 2 x 2 4 x 2 8 la diferencia de cubos si nos remitimos a la lupa en 1 recordemos el primero y el segundo son las raíces cúbicas respectivas esto hablando del primer factor es un binomio y en el segundo factor el primero al cuadrado el producto simple y el segundo al cuadrado eso es lo que vamos a aplicar aquí la raíz cúbica x 2 y negativo porque es una diferencia para el segundo factor observamos el primero el primero al cuadrado el producto simple 2 x y que una vez la ordenamos y el segundo al cuadrado cuando estamos hablando de diferencia en el segundo factor todo es positivo ya está factorizado la diferencia de cubos entonces esta expresión equivale a esta observamos una cuestión aquí hay dos términos y aquí hay tres pero aquí hay dos entonces yo necesito sacar un común en escala con este no me sirve me sirve con este entonces este debe tener la misma forma de este vamos a escribirlo x menos 2y queda sembradito y lo verificamos cuál es el común de esta expresión podemos sacar por el lado de los coeficientes por el lado de y y por el lado de x y por el lado de x y por el lado de y entonces 6 de x el de menor exponente y de y la de menor exponente si realizamos este producto quedaría 6 x al cuadrado de 6 x al cuadrado de 6 x al cuadrado de como esta negativa pero aquí no la puedo colocar negativa pero aquí no la puedo colocar negativa porque este me dice que es positiva entonces el menos va afuera más por menos da menos esta expresión menos por menos da más 12 x y al cuadrado que es este observamos que tenemos 1 y dos términos donde, 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 quien se repite donde se repite el binomio este paréntesis de dos términos entonces ese sería el factor común x menos 2y y lo que me queda lo reúne en otro paréntesis ¿qué me quedó? x al cuadrado más 2xy sacamos una lupa aquí digamos una lupa 3 que decimos 2y al cuadrado recuerde que este 2 le pertenece al 2 y le pertenece a la y multiplicamos los exponentes 2 al cuadrado nos quedaría así y que es 2 al cuadrado 2 por 2 es 4 más 4y al cuadrado menos 6xy sí términos semejantes xy xy nos vamos a reunir en 1 x menos 2y x al cuadrado menos 6 más 2 da da 4xy negativo más 4y al cuadrado observemos lo siguiente este no puede seguir factorizando este tenemos tres términos un trinomio el primero raíz cuadrada exacta y el tercero raíz cuadrada exacta verifiquemos a ver si es un trinomio cuadrado perfecto entonces decimos la raíz del primero signo de la mitad y la raíz del tercero toda la expresión al cuadrado el primero al cuadrado x al cuadrado me cumple el doble producto del primero por el segundo cuánto me da esto 4xy 4xy me cumple y este es el cuadrado 4y al cuadrado entonces si es un trinomio cuadrado perfecto le pegamos esta expresión x menos 2y que podemos observar aquí x menos 2y x menos 2y se repiten producto de potencias de la misma base conservo la base y sumo exponentes 1 más 2 3 que aplicamos aquí la lupa en 2 esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro 6x 6x 8x 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 Gracias.